Y con lo que uno aspira finalmente como hondureña, es que no te pasen por encima, que no te pinten la cara, que no sea una tremenda goleada. Camaradas, bienvenidos nuevamente a su canal El Gigante. No olviden darle like al video y dejar un comentario. Les voy a presentar a unas periodistas hondureñas y lo que decían antes del partido contra México en la eliminatoria rumbo a Qatar. Sin más que decir, comenzamos. Vamos a la penúltima fecha, nada más pensando en si le vamos a hacer o no le vamos a hacer daño a los mexicanos. Y mira, ¿cómo le podemos hacer daño a los mexicanos si hoy uno de los hombres que ha sido fundamental, no solamente por la calidad que tiene, sino por el liderazgo que ejerce en el campo, Romel Kioto no va a estar, no va a ser parte de este juego, ni tampoco del juego ante Jamaica porque ha dado positivo a COVID. Y bueno, ya ha sido inflado con los protocolos necesarios y su puesto será sustituido por Ángel Tejeda. Mira, no varía mucho la alineación, según lo que estamos conociendo desde San Pedro Sula, solo habría dos cambios. El obligado por Romel Kioto, que sería Ángel Tejeda. Y bueno, me imagino yo que no le gustó mucho al Bolívar la participación de Juan Ángel Tejeda allá en, perdón, de Juan Ángel Delgado allá en Panamá. Y hoy uno de los hombres que él siente de confianza, Alfredo Mejía, entrará ahí en el mediocampo de la selección de Honduras. Exactamente. Bueno, fíjate que con lo de Alfredo que gana la selección, experiencia, recuérdate que es un futbolista que ya tiene bastante recorrido. Cuenta con el apoyo de los entrenadores de cada uno de estos técnicos que Honduras confirma para los procesos y siempre es un seguro convocado. Y bueno, ¿qué le podemos decir a usted del ambiente en el Olímpico? Sin público. Estamos viendo que el escenario luce impecable. Gaby, se le tuvo que poner la lona ayer porque estuvo lloviendo por San Pedro Sula. Y bueno, México está ya, mira, con la presión de que ya uno de los boletos directos ya está ocupado. Y con la presión también del trabajo de Costa Rica, que es el que, fíjate, fíjate tú, mira, si Honduras hoy le hace un buen partido a México, y por lo menos le arranca un empate en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, pues ahí sí se cumple aquello de que Honduras en esta última etapa solo estuvo para hacerle daño a Panamá y a México. Para mí me parece, Gaby, siendo bastante realista, México va a pasar por encima de Honduras, tiene una selección para hacerlo. No ha tenido la mejor eliminatoria, pero si vos ves, hombre por hombre, es muy superior México a Honduras, lógicamente. Pero aquí está, entra aquello, Gaby, de cuando los rivales menosprecian a estas selecciones que ya no tienen absolutamente nada que hacer, que no están presionadas, que no están jugando con público, ni siquiera a favor ni en contra, porque no habrá público en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Entonces ahí es donde México tiene que cuidarse, pero me parece a mí siendo objetiva que México hoy saca la victoria en el Estadio Olímpico. Lo que uno aspira finalmente como hondureña es que no te pasen por encima, que no te pinten la cara, que no sea una tremenda goleada, que no sea una vergüenza para la selección y que se juegue un buen partido. Sí, bien decías, Kenia, tenemos todo en contra, porque imagínate, ni el público va a poder alentar hoy a la selección de Honduras. Ahí les compartimos unos datos. Este será el juego veinticuatro en eliminatorias entre Honduras y México. En estas veintitrés ediciones anteriores hay doce victorias de la selección de México y hay seis para Honduras, cinco empates. Pero mira, hay un dato también bastante curioso. La selección de México no le gana desde el dos mil quince a la selección de Honduras aquí, en Honduras, en eliminatorias. Así que, pues bueno, al final los números como que no juegan mucho, pero siempre es interesante conocerlos. Tenemos saludos y mira que, como sabemos, tu agenda es bien apretada. Vamos a empezar ya a compartir con todos los que nos están acompañando. Elvin Gutiérrez dice, hola, mujeronas, ¿cómo están? Saludos. Mira, mira este mensaje de Wilfredo Maldonado. Ese Kioto es más débil que una mujer recién parida, ¿no? Dicen, no Wilfredo. Recién tenidas y tenemos bastante fuerza, así que no, no, no vale ahí las comparaciones. A Donny Guti dice, saludos, bendiciones, saludos para a Donny Guti. Mi Wilfredo Maldonado me dice, el Olimpio va empatando allá en el dolor amistoso que tiene contra el aire en Estados Unidos. A uno dice acá en, en Cari, Carolina del Norte. Gracias también por el dato, se ha movido bastante afición del Olimpia. Sabemos que hay muchos seguidores del Olimpia allá en la Unión Americana y están allá observando este duelo. Alex Amaya dice, torpes, malos dirigentes, a eso se debe el fracaso de Honduras. Esto no es cuestión de jugadores, ellos dañaron todo por contratar a Coito, que es un mediocre. Elvin Gutiérrez nos dice, ya estamos clasificados, dice, vamos para Catar. Allá nos esperan a ver por la tele nosotros, dice, y Honduras, nada de ese estadio está muerto. No hay nada, dice, todo está muerto. Y ya van a decir de nuevo a preparar para el Mundial del dos mil ve dieciséis. Mira, Jorge Arteaga nos dice, Kenia, va a ser revolcada de perro. Dicen las que nos van a dar esos mexicanos. Y de remate a estadio vacío, casi huérfano va a ser, dice, partido que jamás vamos a olvidar. Vamos a ver, porque lo mismo se decía en este duelo ante Panamá. Los panameños estaban ya sacando las vitoretas para celebrar que iba a ser una goleada ante la selección de Honduras. Sabemos que México es México, pero hay algo. Viene con la urgencia de ganarle a Honduras y más la presión que hay también de parte de la prensa. Y mira, no vino el Tata Martino porque tiene un problema en su retina del ojo izquierdo. Ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente anteriormente. Y pues este problema le impide totalmente volar en avión por la presión que hay en las cabinas de los aviones. Entonces, por eso no ha podido venir el Tata Martino. Wilfredo Maldonado nos dice, vamos a ganar. Honduras gana hoy. Gracias por su positivismo. Qué positivismo, ¿no? Hay bastante, hay bastante. Sí, bueno, Gaby, vamos a encontrar el espacio para poder hacer un resumen al final de esta jornada porque sí será interesante rescatar, destacar, mejor dicho, lo de Canadá. Vamos a ver cómo se mueve esta tabla de posiciones, en qué condición queda México, en qué condición queda Estados Unidos también. Y vamos a ver nosotros, quizás estemos hablando de un buen desempeño de la selección nacional de Honduras, como lo tuvo ante Panamá. Repito, cuando un equipo no está con ese tipo de presiones, está tranquilo. Pero bueno, me preocupa para el caso de Honduras no tengan fuerza en esa zona de ataque, no tenga hombres de peso, goleadores. Vamos a ver cómo se desenvuelven estos chicos. Bueno, estamos hablando de una alineación en la que repite Bubba López. Si se consolida esta zona defensiva con Marcelo Santos, de Nismaldonado, Marcelo Pereira y Wendy Dejas, que repiten. Tú mencionabas muy bien lo de Alfredo Mejía, que llega a darle fortaleza, experiencia a ese medio campo. Luego está lo de Kervin Arriaga, que repite, lo de Brian Acosta también. Vamos a seguirle dando el enfoque a este chico Zacasa, que tuvo una muy buena participación. Merced a lo que nosotros pensábamos ante la selección panameña. Lo de Kevin López, que ya solo el hecho de salir de Honduras, que está jugando en Guatemala, experimentando otro tipo de situaciones. Pues vamos a ver hoy si se aparece con otro gol, como lo hizo. Bueno, lo de Ángel Tejeda, que es un jugador localista, es un jugador de liga. Vamos a ver, vamos a ver cómo reacciona. Te repito, es México el que tenemos enfrente, un México presionado. Con esta alineación, pues, mira, crucemos. Mira, a mí me preocupa bastante que perdemos fuerza en la delantera con la ausencia de Kioto. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.